Tapuri, hoy en día encontrarse en la Terma, en San Pedro de Atacama, es para muchos un lugar maravilloso. Una joyita. Una joyita. Es aquí donde quiero conocer las escasas aguas del desierto más árido del mundo, hasta llegar a lo más profundo de sus pobladores. ¿Cómo son estas tierras aquí para cosechar, para sembrar? Son buenas. ¿Sí? Sí, son buenas. En general todas las tierras son buenas. El problema es el agua que está más escasa el agua. Estoy en uno de los principales destinos turísticos de nuestro país, en el desierto más árido del mundo. Un lugar que a pesar de ser muy hostil, te abraza por sus lindas energías. Desde aquí vamos a ir a conocer dónde nacen las aguas de uno de los ríos más importantes que le da vida a San Pedro de Atacama. Un río que entrega toda la capacidad de riego en toda la zona agrícola de este lugar. Para eso vamos a ir a conocer a Ángelo. Él es guía de esta zona y le dijo que me iba a estar esperando cerquita del agua. ¿Ángelo? ¿Cómo estás, tita? Mi nombre es Ángelo Yarse. Soy profesor de educación física de esta comuna y tengo dos hermosos hijos que son Valentín y Clemente. ¿Este lugar es de un turista? Sí, de un turista de Dinamarca. Miren por favor, aquí toda nuestra representación, la bandera de Chile, los moai, los pingüinos, las ballenas. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué es tu nombre? Silas. Silas. ¿Dónde eres de? De Dinamarca. Bienvenido a Chile. Gracias. ¿Cuánto tiempo has estado aquí? Yo he estado aquí en Chile durante dos semanas y con este por cuatro días. Perfecto. Buen viaje. Enjoy. Gracias. Permiso, ¿me puedo sentar? Perfecto. Oye, esto sí que es vida. Esto sí que es sentirse en un día de turismo. ¿Tú siempre conversás a los turistas? ¿Te gusta? Sí, disfrutamos también mucho de su historia, nos impregnamos también de su vida y nada, el desierto también permite eso. Yo te voy a sacar aquí agüita, pero me llama la atención aquí nuestro fondo. ¿Estabas elevando ropa? Sí, lo sacamos esto. Como quieras. ¿Los podemos sacar? ¿Sí? Dice que sí. Ok. Es que aquí las cosas se secan fácil, uno deja al sol cualquier cosa, un minuto y ya ayuda. Es muy árido San Pedro Atacama. Sí, muy árido, es el más árido del mundo. ¿Por qué te viniste la primera vez? Yo soy profe de educación física, ya yo soy de la localidad de Molina, ya séptima región y nada, por trabajo me vine. Y de a poco he ido también excursionando en el tema del turismo en San Pedro. Mencionaste que San Pedro vive el 90% del turismo y ese 10% que es de la agricultura y la ganadería. Este desierto me cautivó y hoy en día ya llevo más de 11 años en esta zona. La sequedad de este lugar tampoco me da también que tiene, pero encontramos también lugares hermosos como esta quebrada, este nacimiento también de este río Vilama también que te vamos a invitar también a conocer. Empezamos a acercarnos al agua, se escucha el sonido del río correr y yo ya me empiezo a poner contenta, empiezo a vibrar. Cuéntame un poquito, Ángelo, ¿dónde estamos ubicados ahora? Estamos ubicados en la quebrada de Guati. ¿Está seco? ¿Antiguamente pasaba el agua por aquí? Sí, antiguamente pasaba esta agua. Las mismas personas que vienen, turistas, a conocer estos espacios, se impactan. Piensen que en el lugar más árido del mundo nunca van a encontrar estos riachuelos o nunca van a encontrar agua. Y en este caso te puedo presentar este pequeño riachuelo que se llama Purifica. Aquí ya llegamos al famoso río Purifica. Lenguacunza significa agua helada. Hay dos ríos importantes aquí en San Pedro de Atacama. Uno es el Vilama, que es el que vamos a seguir el curso hoy día, y el otro es el San Pedro. Pero siento que el Vilama es un poquito menos conocido. Es un río muy significativo, como te he mencionado, porque para la agricultura y la ganadería que se da en los diferentes aiyus en San Pedro de Atacama, que son 14 aiyus, este alimenta a tres importantes, que son tulor, beter y poconcha. ¿Qué son los aiyus? Un aiyu es una población cercana a San Pedro de Atacama, donde este río Vilama llega con su caudal a florecer ese espacio, ese oasis. Crece y hace también estos pequeños aiyus cercanos a este hermoso asis que es San Pedro de Atacama. El caudal, la idea es que no se ha intervenido. Sí hay muchos proyectos también idílicos que invita, sobre todo INDAP, la CONAF también, para que esta agua se canalice de mejor forma, para que pueda llegar también de buena forma a los cultivos. Salar de mejor provecho. Salar de mejor provecho. Existen comités de riego, ¿ya? Esos comités de riego son de parte de las comunidades también indígenas de los mismos aiyus. Desde ahí se canaliza toda esta puri a regar, a solventar también esta naturaleza, este cultivo y esta siembra también de muchos campesinos de la zona. Aquí el río purifica. Este sería el río frío, ¿verdad? El río de la agua, la agua. Y vamos a tocar el río Puritama. La de dos particularidades también de estos ríos es que uno nace en la espalda del Seirecabur y el otro nace justo en las termas de Puritama. Ya, ahí hay un anfiteatro y en ese anfiteatro nace como una vertiente, ¿cierto? Este río de agua caliente. ¿Está caliente el agua ahora? A ver, vamos a tocarla. Vamos a ver si es verdad lo que nos dice aquí Ángelo. Sí, está más tibia. Esta agüita de ver... ¡Uy, se nota! Sí, se nota. ¡Guau! ¿Por qué viene más? Aquí ya tienen alrededor de 24 grados. ¿Y por qué viene calentita esta agua? Porque es una agua subterránea. El azufre, siento, le da también esa calidez a esta puri. Hoy en día encontrarse en la terma, en San Pedro, la cama, es para muchos un lugar maravilloso. ¿Una joyita? Una joyita. Uno muchas veces se pone a hablar en estos lugares, a aprender, pero también hay que escuchar el sonido de la agua. Estoy viendo a mis espaldas que hay cactus, estoy viendo que hay mucha vida que sigue corriendo por el río, así que me parece que empecemos a recorrer aquí este río a ver a dónde nos lleva. ¡Vamos! San Pedro, esto así, se está secando por intervención humana. El pueblo, sí, hay una lucha constante contra mineras, contra empresas también de extracción del flujo de agua, del caudal, que es mayor a lo que nos brinda la cordillera. Y miren, por favor, este lugar. O sea, uno se siente en otro planeta. Son cactus que tienen 8 metros, 6 metros, son cactus que uno no se imagina que van a estar aquí encañonados y decoran y le van dando vida a este lugar. Es un lugar que no me esperaba nunca, que existía aquí en San Pedro de Atacama. No es un lugar muy común. Pero sabéis que para la gente de San Pedro este lugar es también un lugar de encuentro, un lugar de venir a respirar, de mucha emoción. La vida se da y se da para poder también disfrutarla y también nosotros poder también cuidarla y alimentarla. ¡Son gigantes! Se pasaron estos cactus, uno se pone aquí abajo y se ve chiquitita. Se hidratan de toda esta agüita que les entrega el río. Por eso están aquí pegaditos al cañón del río Vilama. Mucho turista en este lugar, pero es chileno, es nuestro y hay que aprovecharlo. Bienvenidos todos los que quieran entrar aquí a este lugar y sí, pues, hay que cuidarlo. No hemos visto mucha basura, así que eso se agradece. Ser respetuoso significa llevarte la colilla o el cigarro, esa colilla de cigarro que aquí, cuando tú botas, no se va a desintegrar nunca. ¿Por qué? Porque como es un sitio muy árido y también salínico, esa colilla va a permanecer por muchos años acá. Entonces, ser también cuidadoso en ese sentido y tener esa conciencia para que este planeta también lo podamos tener por muchos años más. En medio del desierto más árido del mundo, encontrarse con esto es una follita. ¡Qué maravilla! Saquémonos los zapatos para entrar ahí. Vamos a tocar cómo están las agüitas. ¡Ah, está exquisita! Oye, esto es una bendición. ¡Ah, mira! ¡Ahí! ¡Eso! ¿De dónde vienen estas aguas en lo más alto de la montaña? Vienen desde la quebrada intermedia, desde la Alta Puna y entre el Salón de Atacama. Nacen también estas formaciones roposas, ¿cierto? Que forman esta quebrada de Guati. Es muy lindo porque, si bien para ti el agua, me imagino que para el turismo te ayuda un montón, porque te ayuda a traer a los tours para acá, a la gente, a mostrarles estos caudales de agua, también sirve un montón para los agricultores. El agua aquí, en San Pedro de Atacama, tiene una importancia, pero única. Única. Todo lo que tú ves aquí, esta formación y sobre todo estas aguas, estas puri, que nosotros le llamamos como lengua pulsa. ¿Cómo se le dice al agua? Puri. 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 Muy bien. También el río Puri Tama, agua caliente, purifica, agua helada. O sea, el programa se llamaría La Ruta de Puri. La Ruta de Puri. Mira. Para mí el agua es vida, todo lo que uno pudiese tener es la energía viva, es la energía corriente, es envolvente escuchar el sonido en el cañón de Guati, es envolvente escuchar una cascada, sentir el agua por tu cuerpo, siento que es una sensación plena de libertad pura. Yo con mucho respeto voy a lanzarme a estas aguas en representación de todos los chilenos para que estas aguas sigan fluyendo y para que no solo algunos se queden con estas aguas, sino que sea ahí bien razonada para todos quienes viven aquí en San Pedro de Atacama, sobre todo los locales, que hay que respetarlos un montón. Para mí esto es algo significativo, muy impactante, emocionante. Este lugar hay que protegerlo y cuidarlo. Estamos en el desierto más árido del mundo y todavía sigue corriendo esta agua con mucha vida. Estamos en el río de Lama, pleno desierto, sobre los 100.000 metros de altura. No nos puede ser aquí, ahorita calentita, ahorita que purifica, que sana, ahorita bendita. Ángelo nos enseña que la puri, el agua y los ríos que acabamos de ver, siguen su cauce hasta el pequeño oasis de San Pedro y sus alrededores. Agua que riega lo poco de verde que tiene esta zona de Chile y alimenta la ganadería de muchos habitantes de la zona. Tuvimos que hacer una parada en el camino con Ángelo porque pasó lo que queríamos ver. A los animales les están dando agüita del mismo río Vilama. Así es, estamos ya en pleno previo de Tulor, ya en esta comunidad de Ocaillo y queremos que ustedes también puedan observar la agricultura y la ganadería también. ¿Cuánto tiempo estuvieron afuera? A las 8 o largo. ¿Hasta en todo el día afuera y en la tarde ya las entra? Sí. Vamos a abrir la puerta, yo le abro. Aquí. No, niñas, no se me escapen. Está haciendo pipí. Venga, hay que entrar. Ya. Por dentro. Ya, Lidia. Venga, eso. Venga, eso. Ya, cerramos. Trabajo cumplido. Yo me llamo Lidia Alemán. Yo me dedico a pastorear las ovejas. Del otro lugar le traigo a este lugar para hacerlos tomar agua. Oiga, ¿y este que está aquí quién es? ¿Su hijo? ¿Cómo está? Mucho gusto. Hola, me llamo Samuel Medina, tengo 20 años. Me dedico a la agricultura, a los animales, todo eso. Se hace muy difícil el tema del agua para que puedan ellos tener forraje, poder hidratarse y que ustedes mantengan los animales. Sí, traemos ahí el agua de allá. Tienen que traerla afuera. Sí. Cuando no hay agua, tengo que ir a buscarla a San Pedro. Esta agua la usamos para nosotros, pero para los animales también. Al día toman casi 500 litros. Si no toman agua, comienzan a corretear, a caminar balando. Toma aguita, son tranquilos ellos. Pero aquí veo que hay un canal. ¿No está funcionando ese canal de agua? Llega de tiempo, no llega cada día, digamos, ¿no? Los vecinos van regando, ahora a nosotros nos va a tocar la otra semana. O sea, cada 15 días les va tocando que les pase agua por aquí y ustedes sacan. ¿Qué es lo que riegan aquí? El pasto. El pasto. ¿Y qué es lo que después usan el pasto para los animales? Para los animales. ¿Y echa de menos usted el agua a veces? Sí, pues, ¿cómo no me echa de menos? Si a veces no hay nada ni para bañarse. Esta es la realidad que se vive en San Pedro. Cuando no empieza a correr el agua por estos canales que se hicieron en esta zona, hay que ir en este mismo camión a buscar en estos receptores de agua y traerlo acá para los animales. Agüita para ustedes y agüita para los animales, ¿verdad? ¿Esta es agua potable? Sí, agua potable. Lo desearía que habería agua, un agua potable, que tengamos agua, que no estemos sufriendo así. Y hasta eso no hay nada de agua, seco, hasta los pastos se secan si no los regamos. ¿La entro? Sí. ¿Sí? Sí, salió. Venga, mi amor. Hasta ahí nomás. Eso, ya sabes, obediente. Venga. No, mi amor. Venga, mi reina. Uy, la perdí. A la casa. A la casa. A la casa. Ya, adentro. Venga, aquí. Ya, adentro. Aquí. Ya. ¿Qué va a cocinar? Una cazuela. No. ¿Le digo algo? Sí. Es mi comida favorita. Agüita. Yo vivo en Santiago. En Santiago, ¿eh? Sí. ¿Conoces? Sí, trabajé allá en Santiago, en Villa del Mar, en Copiapó, en Pozo al Monte. ¿Pero conoce más que yo, po? Es una mujer patiperra usted, como se dice. Sí. Es nómade. Sí. Se mueve. Camino. Es que por mis hijos también, porque ellos están estudiando. Son cinco mis hijos. O sea, usted lo hace por ellos, que se mueven y nunca trabajan. Sí. Mi hijo es abogado, el otro es ingeniero agrónomo, el otro es contaduría, la otra es ingeniera pretolera. Si yo no trabajaría, ellos no pueden estudiar también. Esta sí que es una mujer guerrera, imagínense, madre soltera de cinco hijos, todos estudiando, profesionales. Y dedicándose aquí también a la tierra, al sol, al calor, en el norte de nuestro país. Oiga, esto. ¿Cómo lo pico? Dígame, ¿así? Sí, así. Ah, sí, pero más grueso. ¿Así? Sí. Oiga, pero... ¿Usted puede? ¿Te hará el agua hervida? Se apagó el huevo. Ya, la voy a tirar más leña. Esta es una sorpresa en medio del camino. La verdad es que nosotros veníamos sin ninguna expectativa, siguiendo el curso del río. Y nos encontramos con esta historia que no me pude quedar muda. Son mujeres poderosas, guerreras, con ganas de luchar y de salir adelante. Y eso es lo que a mí me inspira, me mueve y definitivamente me hace que todo lo que nosotros estamos haciendo aquí en la Ruta del Agua tenga un sentido. Si pudiera transmitirle el olor que salió, se nota que es orgánico, que es de aquí mismo, la carnecita. No me voy a comer su olla, no se preocupe. No. La comida. No, no, la voy a comer. Voy a dejarlo aquí para usted, porque nosotros tenemos que seguir el día. Vamos a terminar ahí viendo San Pedro desde arriba. Así que voy a dejar que ustedes coman tranquilos, pero para mí es una maravilla, una felicidad haber podido compartir un ratito con ustedes y haberle ayudado y conocido su casa. Gracias. Cuídense mucho. Igualmente. ¿Cómo me llamaba yo? Vivi. Vivi. Qué Dios. Tita. Ah, tita. Ya, Samuel, que te vaya bien. Un gusto. Cuídense mucho, que les quede rico y ya nos estaremos viendo por ahí. Bueno. Se me cuidan. Prometo dejar para otro día la acuazuela y otro día me vaya a acompañar también Ángelo a disfrutarla. Son momentos también que uno agradece en la vida. Momentos que hacen reflexionar, el mirar también donde ellos viven, la agricultura que es tan difícil también a nivel país, sobre todo acá también acá en San Pedro de Atacama. Y va a ser un tremendo esfuerzo también para poder mantener esta tierra viva y eso es lo más importante. Yo agradecida también de Ángelo que nos haya abierto las puertas de lo que hoy son tus tierras. Ya llevas muchos años viviendo aquí y ahora te iba a invitar, o que tú me invites más que nada, porque tú me vas a sorprender a ver este lugar, este San Pedro de Atacama, desde lo alto. ¿Te parece? Te lo invito. Vámonos. Y siempre estaré agradecido y por ende voy a brindarle todo mi amor a esta naturaleza viva y que haya que cuidarla y que haya que protegerla con el corazón. Pucha que es lindo, San Pedro de Atacama. Dejamos atrás este oasis verde, en medio del desierto más árido del mundo. Dejamos estas aguas que siguen fluyendo en el río más importante de este lugar, junto al San Pedro, el Vilama, que hoy día nos abrió su corazón y nos dejó ver sus aguas fluir. Gracias por mostrarnos estos rincones que no conocía de San Pedro. Gracias también a ustedes y que así como hoy día vimos fluir también esta agua, los bendigo también a ustedes para poder que afloren y sigan también bendiciendo esta ruta de la puría. Gracias San Pedro de Atacama, pero nosotros con este atardecer seguimos recorriendo las aguas de este lugar. Siempre se conoce San Pedro de Atacama por sus atardeceres, por sus valles, por sus colores rojizos, por el desierto. Pero hoy día conocí otro San Pedro que no me había tocado, ese San Pedro que está totalmente conectado con el agua. Con estas aguas que tienen que seguir fluyendo, con estas aguas que me hicieron conectarme con un San Pedro distinto, ese San Pedro que le da el verdor a este oasis. Es precioso conocer de dónde vienen las aguas que le dan vida a este lugar, que si no estuviesen pasando por aquí, este San Pedro de Atacama no existiría. Dejamos atrás a este hombre que me presentó la situación del agua en San Pedro para descubrir una labor que tiene directa relación con nuestro vital elemento, la ganadería y la agricultura. En medio del desierto conoceremos a un hombre que saca sonrisas todos los días del año y que logra con su trabajo que la naturaleza siga viva. Nos movimos de un río a otro, estamos en el río San Pedro, no me dejo de sorprender con estas aguas que fluyen en el medio del desierto. Hasta aquí sigue el curso natural del río San Pedro y quien se encarga de encauzar este río es Alexis, un celador de tomo y lomo, un oficio muy bonito aquí en San Pedro de Atacama. Don Alexis, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. Tita. Mi nombre es Leonardo Alexis Reyes López, trabajo del 2007 en el agua acá en el río San Pedro. Bueno, me dedico a la agricultura y los animales. Aquí un celador de tomo y lomo usted. Un tomero. ¿Qué significan los tomeros? La persona es que damos el agua y en la tarde lo cerramos. Se reparte en la mañana a las seis y media y en la tarde a las cinco se van cerrando todas las compuertas para acumular el agua en los estanques. ¿Y a esta hora a usted le toca entonces cortarla o abrirla? Cerrar el agua del estanque y abrirla para el río, para que vaya a los terrenos. ¿Y lo puedo ayudar yo? Sí, por supuesto. ¿Esta hay que cerrarla? Hay que bajarla. Ya, a ver, ¿así no va? Con la zona. Ah, con guante, ya, ya, ya. Hay que acumular el agua porque no alcanza el agua como era antes que se regaba día y noche. Hoy en día se rega de puro día nomás. Se hizo esto ya hace tiempo para poder regar un poco más. Mira, ahí paró, ahí paró, ahí paró. Ahí estamos. ¿Y esto queda aquí cortado hasta qué hora? Hasta las cinco o la tarde. Hasta las cinco o la tarde. ¿Y usted tiene que volver? A la tarde vuelvo a echar el agua en causada del estanque y en la mañana a las seis y media a hacerlo mismo. Oiga, ¿cuál es la diferencia entre un celador y un tomero? Porque yo lo presenté a usted como un celador. ¿O tiene un poquito cada uno? Ser celador es la persona que reparte unos horarios para cada persona que tiene sus predios. Según el estarelaje que tiene cada persona, uno reparte el agua. ¿Y usted fue celador alguna vez? Sí, sí, soy celador todavía. Celador del río Vilama y tomero del río San Pedro. Yo creo que a todas las personas nos falta el agua. En el verano donde necesitamos el agua y ahí es donde no llega el agua lo suficiente. El agua, me imagino, es todo. Sin agua no hay vida, sin agua no podemos sembrar. Hoy en día hay que sembrar lo que alcanza el agua nomás. Escaza el agua. Como usted, ¿cuántos años acá venía como 800 liso por segundo? Ha bajado a 600. Hoy en día está entre 650 liso por segundo. Es increíble cómo ha bajado el curso del río. Cómo cada vez va corriendo menos agua aquí en este río San Pedro. Y además va llegando más y más gente a San Pedro y Atacama a vivir. La población demográfica va aumentando. Y la única opción que queda aquí en San Pedro es organizarse. Es la única manera que puedan todos tener acceso a agua que es un derecho humano. Por eso se hicieron estos acumuladores, para que abastejan más el agua. O sea, aquí no hay otra alternativa en San Pedro de Atacama para poder repartir el agua. Yo creo que la única forma que se están organizando es de esta forma, con estos canales. Según lo que tenga un estallaje en cada persona, se reparten las aguas. Porque en el río Vilama se reparte cuatro horas por estallaje. Y aquí en el río San Pedro, dos horas están programados los horarios. Oiga, ¿puedo ayudarlo yo aquí a dejarlo tal cual? Usted dígame, para la derecha o para la izquierda. Ya, ¿y aquí qué es lo que vamos a hacer? ¿Abrir o cerrar? Hay que abrir la compuerta. Vamos a abrir 100% la compuerta. Ahí estamos. ¿Está listo? Sí, estamos bien. Quedó, perfecto. Entonces nosotros vamos a seguir el curso aquí de este canal, de estas aguas, hasta llegar allá a sus tierras. Llegamos a sus tierras, don Alexis. Estamos aquí en Coyo. Bueno, aquí en Coyo está mi mamá. Debería estar aquí en la casa. ¡Hola, Marcelina! ¿Cómo la vinimos a ver? Sí. ¿Cuántos hijos tuvo usted? Nueve. ¿Toda la vida vivió aquí? Sí, toda la vida. ¿Usted mantiene este huerto? Sí. ¿Y de dónde saca el agua? Viene de arriba del pueblo. ¿De dónde viene? Yo se lo doy para que riegue. Ah, ¿el hijo le da el agua, po? Sí. Oiga, ¿y alguna vez le ha pasado que se le ha cortado aquí el agua y no ha tenido con qué regar? Cuando llueve. Correcto. Cuando llueve cortan el agua. Como aumenta el agua viene barro. Barro y salada. Salada. Entonces ahí hay que esperar unos días que se vuelva a su normalidad. Que decante. Lo resto. De ahí de nuevo se echa al cultivo. ¿Qué cultiva? Lo que se va a hacer, pues... A ver. Permiso. Mire. ¿Aquí qué es lo que tiene? Es el damasco. Damasco. Y esto es sin vuelo. Todo al revés. Damasco, sin vuelo. ¿Se había equivocado usted, po? ¿Iba a venir a sacar aquí y le iba a dar otra cosa? Antiguamente, ¿qué cosechaban? El trigo, el maíz y el pasto. El trigo, el maíz y el pasto para los animales. Sí. ¿Cómo son estas tierras aquí para cosechar, para sembrar? Son buenas. ¿Sí? Sí, son buenas. En general todas las tierras son buenas. El problema es el agua que está más escasa el agua. Oiga, ¿y podemos ayudarlo también a alimentar a los animales? Sí. Vamos, nomás. Yo la sigo, Marcelina. Hágale dedo al hijo. Hágale, hágale, hágale. A ver. Tú, Hacenoa. ¿Dónde me voy yo? Atrás, me dijo ya. ¡No parten, po! Casi me dejan abajo. ¡Vamos! Se agradece aquí un poquito de nubes. El clima es muy duro. Cuando me hablan de la agricultura, definitivamente aplaudo muchísimo que pueda existir, porque hay tan poquita agua, es tanto el calor, que el agüita que se riega se evapora de inmediato. Por eso es que hay que ser súper conscientes de las horas con que cae el agüita, con que se riega. Tienen que ser horas donde el sol esté un poquito más bajo para que se aproveche y no se evapore. Tenemos conciencia los agricultores porque vivimos de esto. No se puede borrar el agua, va a ser muy escasa más adelante, así que ya estamos en eso de cuidar el agua. Aquí llegamos. ¡Yo le ayudo! ¡Bájale! ¡Ah, se me cañó la... ¡Dale nomás! ¡Ahí nomás! Oiga, aquí tiene el oro de San Pedro de Atacama. Sí. El agua y los pardos. Ahí estamos. Eso es mi hielo. Eso es mi hielo. Cuidado, Marcelina. Cero bajo. Ahí está. ¡Cuidado, ayude, papá! ¡Ahí arriba! ¡Bájale! Oiga, no van a creer que anduve grabando ahora a pensar que anduve en el bosque, quizá siendo quién. ¿Y aquí qué vamos a echar? La pomota. ¿Es lo que quedó? Es lo que queda. ¿Y la pomota se lo da a los animales también? También, pues se lo comen ellos, las obesas, los conejos. Uno, dos, tres. Listo. Ahí tiene que amarrar. Ahí. ¿No quiere ver el caballero allá, la pochita? Sí, pues allá tiene un caballo. No, acá está la pochita. ¿Pochita? No, pochita. Espérate. ¿Vamos a verla? Vamos. ¡Ahí se escucha! Y es blanquita. ¿Y usted la monta? Sí, manchita. Hola, bebé. Hola. ¿Cuánto tiene? Va a tener dos meses ahora. ¿Qué tal, Celestina? Hola, Celestina. ¿Cómo estás? Fue mamá recién, la Celestina. Es blanquita, es que mírenle sus ojos azules. ¿Por qué se llama Celestina? Eres muy bonita. Sí. ¿Cómo se llama, chiquitito? No sabemos. ¿Y si le ponemos nombre? Agua. Puri. ¿O Puri? Puri. Puri. ¿Puri? ¿Le gusta? Sí. ¿Sí? ¿Bautizada? Bautizada, Puri. ¿Puri, le gusta? Puri. ¿Está bien? ¿Me subo? Sí, mancita. Ya. Sí, mancita. ¿Está lista? ¿Listo. ¿Está lista, Marcelina? Un, dos, tres. Ahí está. ¡Ay, Marcelina! Tome, eso yo. ¡Mire! No hace nada, ¿eh? ¡Uy! Se porta tan bien. Se me hacía. Ahora lo voy a llevar, Puri. Ya, lléveme. Lléveme. No, pero ¿dónde te la estás llevando? Ya, te vamos a dejar tranquila. ¿Vamos a darle comida a los animales? Sí. Ya, ¿y por dónde me bajo? Ya. ¡Ay, ay, ay! Ahí estamos. Ya. ¡Canán! Como en el circo. Bueno, sí. ¡Chao, Puri! Mira, ahí quedo tomando luchosita. ¡Vamos! Lo más importante. Esta zona es un poquito más verde, la zona de Coyo. Es donde se encuentra agrupada la agricultura. Un poquito más retirado del pueblo, del centro de San Pedro de Atacama, que es donde está el lado más turístico. Mejor riego para Chile, más canales. Aquí el agua es un tema fundamental en San Pedro de Atacama. Compartir el agua nos cuesta. Sí, nos cuesta. Tiene que haber alguien que dirija por ahí, por algo de un celador, que tiene que repartir el agua. A veces se pelea por el agua, por unos par de minutos. Entonces, yo creo que cuesta un poco. ¡Llegamos, chiquillas! Ahí nomás. ¿Ahí nomás? Sí, dejo. ¿Seguro? Es muy difícil aquí el trabajo. ¿Está bien? Sí. ¿Está bien? Sí, está bien. Ya, chiquilla. ¿Tenían hambre, parece? Tenían hambre. Oiga, esta señora. Yo la ayudo. ¡Un chamo! ¿Los han tele? Niño, los vinimos a ver. ¡A ti también! ¿Mamá? Ya, esto vamos a hacer a la otra. Ya. ¡Hola, niños! Ya. ¡Un momentito! Hola, guatones. ¿Cómo están? ¡Chao! ¡Señora! ¡Ay, chiquilla! ¿Llové? ¡Casi se nos cae! ¡Ya! ¡Ya! ¡Uh! Como si lloviera las peras. Son chiquititas. Sí. Vamos a probarlas. Hay peras mantequillas, pero esas están... ¡Uh! Mantequillas. Oiga, la pera más rica que me he comido en la vida. ¡Uh! Oiga, tiene flores bonitas aquí. Esta florcita aquí en San Pedro. Hay una roja. ¡Hay una roja! ¡Y las peras rojas! ¿Puedo sacar una? Pero están verdes. Están verdes, todavía no. ¿Y cómo las veo rojas yo? Sí, están rojitas, pero no están maduras. ¡Ah, ya! ¿Cómo se llama? ¡Obre! Está bailando cueca. Está zapateando. ¿No sabe cómo se llama? No me sabe cómo se llama. ¿No? Parece que aquí vamos a tener que inventarle nombre a todos. Tío, ¿no? ¿Le puedo poner tita? Sí. ¿Sí? ¿Ya? La flor tita. Sí. ¿Ya? Flor tita. Soy muy agradecida de conocerla. Y espero que siga con esa alegría por siempre, con esa sonrisa que se transmite para el resto. Ya, cuídese mucho. Ya, tita. Ya, nos vemos. Chaito. Vamos nomás, don Alexis. Vamos. Vamos a seguir aquí la ruta hasta llegar al estanque Huachar. Ahí es donde está la compuerta que tenemos que cerrar. Así, con punto de la tarde, hay que hacer la jornada laboral completa. Las amenazas son las explotaciones que están sacando para la minería el agua. Es un tema que se está viendo siempre, de sacar el agua de acá, del subterráneo. Ya ha mermado hace rato ya el agua y sigue mermando. Vamos a cerrar esta compuerta para cerrar el día. Hay que cerrar tres. ¿Cuál cierro yo? La de ella. Vamos. Entonces, una de las agüitas en esta difurcación va llenando el estanque. Correcto. Mientras la otra queda cortada. Entonces, por este lado, fluyó todo el día el agua. Y ahora se va a cortar porque ya alcanzaron a regar durante el día los diferentes ayú. Y el agüita que sigue corriendo del río se aprovecha en las reservas de agua. ¿Así es? En el estanque Huachar. Clarito el proceso. ¡Qué tal, nomás! Mira, ahí ya. Estoy escuchando que dejo. Ahí está. Cerrado. Deme esos cinco. Estamos. Ahí. ¡Yijú! Primer objetivo, lo dorado. Vamos a la segunda. Vamos. ¿No le vaya a dar un patatú? No. Aquí hay que hacer equilibrio. ¿La cerramos? La cerramos. Ya, vamos a la otra. Oiga, pero no voy a caer. ¡Venga, comida! Casi sigo de largo. Casi de largo, eh. Hace 14 años que llevo bajando en este rato. A mí me gustaría, bueno, no sé, que se siembre, que se haga más agricultura. Hay terrenos todavía abandonados, pero como digo, es tema del agua. Lo último del día. Vamos, lo último. ¡Guau! Estamos aquí cerrando la última compuerta del día. Del estanque de Solor. Un trabajo, un oficio de un tomero de San Pedro de Atacama que lleva años con este trabajo. Lleva años entregándole agua y regando distintos ayudes. Tentas comunidades aquí en el norte de nuestro país. Yo feliz de haberlo conocido hoy día en toda su faceta. Un hombre que es papá, que es abuelo, que es hijo y que por supuesto es tomero. Y de verdad, deme la mano porque lo felicito. Muchas gracias. Me voy con mucho conocimiento y espero que ustedes también hayan conocido un rincón más de nuestro Chile bonito y espero que siempre sigan fluyendo estas aguas. Porque el agua es un derecho humano. Me enorgullece poder mostrar estos oficios, estas labores de personas que son locales y que nos han mostrado un poquito de la realidad que se vive en este lugar. Hoy toca aquí organizarse. Hoy a todo sol vimos personas que están muy ligadas a la tierra, pero que necesitan del agua. Y no solo ellos, sino también sus animales, sus plantas, sus regadíos, su agricultura. Lo más importante para ellos es el agua. Y si aquí no existe el agua, definitivamente se acaba de San Pedro. Seguimos nuestra ruta por este rincón de Chile que nos abre sus puertas para conocer qué está pasando con el agua. Hoy voy en busca de una nueva historia a pocos kilómetros del centro de la ciudad para seguir descubriendo cómo se mantiene con vida este lugar y aprender cómo logran contar con agua potable en sus hogares. Pasando días aquí en San Pedro de Atacama, me pregunto de dónde nacen las aguas potables que abastecen a todas las personas de este lugar. Por eso vinimos a una planta de osmosis inversa, de dónde nace el agua para el consumo humano. Vamos a conocer a Esther. Ella es una joven atacameña que es parte del directorio del agua potable rural de San Pedro para así poder conocer el proceso del agua potable de este lugar. ¡Esther! Sí, aquí estás, Esther. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Mi nombre es Esther Colquetito, tengo 39 años. Nací en el pueblo de Río Grande y hace 35 años ya estoy aquí en San Pedro de Atacama. Yo pertenezco al Comité de Agua Potable, Rural y Alcantarillado de San Pedro de Atacama. La verdad es que estamos felices de estar aquí hoy día contigo y te vamos a acompañar un poquito para entender este proceso y saber también a cuánta gente abastece esta planta que vamos a conocer. Tenemos 2.200 arranques, pero el consumo es mayor. Hay gente que en los aillos no tienen acceso al agua, entonces usan el camión alquídeo. Este es el Pozo 1. Ya, y el Pozo 1, ¿de dónde se saca el agua aquí? Son napas subterráneas. ¿Napas subterráneas? ¿Cuántos metros hay aquí hacia abajo? Están como a 70, 80 metros. Oye, y el agua me imagino que viene con muchos minerales, con muchos sedimentos, con mucha tierra, ¿o no? Por supuesto, es más que la tierra, es minerales. Mineral. Sí, entonces hay que tratar el agua, por eso tenemos la planta osmosis inversa. Entonces, sale el agüita desde acá, que me imagino que sale más o menos transparente, y se va por esta tubería. Por aquí mismo. ¿Hasta dónde? Vamos a la piscina. ¿Esto es un acopio de agua? De agua. Ya me dieron aviso ya, no es apta para el baño, no me puedo tirar un piquero. Es que yo soy muy buena para bañarme en todas partes. ¿Hay solo una planta de osmosis en San Pedro, o hay varias? Una planta. Sigamos entonces, de esta piscina, ¿a dónde sigue? Ah, aquí a las bombas. Son ocho bombas. ¿Cuál es su función? Es como la fuerza que toman ellas para llevar a los filtros el agua, no más. O sea, la succionan y la redirigen para después que se vaya a filtrar y le saquen todos los minerales. Por supuesto. Parte del otro proceso de la planta osmosis inversa es la filtración de los minerales. Y aquí se separa el agua para el estanque y el agua de descarte. 50% del agua se pierde es agua de descarte, que vuelve a la naturaleza. Esa agua, bueno, sería ideal que no se perdiera y que siguiese reutilizándose y que se le encontrara alguna función. Pero me imagino que están trabajando en eso. Sí, estamos trabajando para mejorar y, por supuesto, ir en la ayuda de toda la comunidad. Yo veía algunos camiones aljibes que estaban trabajando allá dentro de un estanque más grande. ¿Ahí es donde se acopia? Sí, ahí se acumula el agua para ser distribuida ya al nuevo estanque de Camil, que está en otro sector, y ya distribuida al pueblo. Hay camiones aljibes porque hay tomas, tomas no reguladas. Un poco hay que ordenar y actualmente Capra no tiene los recursos como para poder ordenar un poco y ir en ayuda. Miren, este es el tanque, claro, definitivamente está en mal estado. Y lo otro que me doy cuenta es la cantidad de agua que filtra. Que muchas veces hay familias que todavía no pueden tener acceso al agua y aquí hay tanta que se pierde. Si hubiéramos una buena planta, en sus buenas condiciones, las historias serían diferentes. Pero ahora nuestra realidad es como esto, estamos en una situación delicada. Pero así todos hemos trabajado y ahí es un nuevo trabajo. Esos estanques, los verdes, son estanques que estaban abandonados. Entonces le queremos dar utilidad. ¿Hasta cuándo va a durar el agua aquí de esta napa subterránea? ¿Es infinita? ¿Hay por muchos años más la capacidad de absorber el agua desde ahí? De momento hay agua. Bueno, el agua es la vida, porque sin agua no hay vida. Y nosotros somos vida, la necesitamos. Entonces es la vida que hay que cuidar. ¿Te parece si vamos ahora a tu casa? Por supuesto. Para conocer un poquito más de la ester, para conocer un poquito del riego, otro tipo de acceso al agua que es a través del río. Y ahora a tu casa. Vamos, a Kitor. Ya llegamos a la Iyú de Kitor. Tu casa. Esta es mi casa donde llevo como 25 años viviendo. ¿Aquí a qué hora te pasan el agua? El regadío aquí funciona por turno. Regamos cada 20 días. Y hoy nos toca regar a las 11 de la mañana. Vino mi amiga Ilia a acompañarme hoy. Hola, Ilia. Te las presento ahí, mi amiga de toda la vida. A la Valti, a la Valti, Sensat, acá ya Tapur, acá ya Ilia Reyes Ayman y acá ya educadora tradicional, acá ya Licanantay en Estados Chilenos. ¿Va encima me trajo una pala? Sí, para que nos ayudes ahí al regadío. ¿Y por qué se necesita una pala? Quizás la mano tiene la fuerza para ciertas cosas, pero esto es una herramienta. O sea, necesitas levantar una compuerta, necesitas sacar tierra. Perfecto. Entonces nos va a acompañar la Ilia también. Por supuesto, ahí le acompaño. Eso. A ver si nos va bien hoy día con el riego. Estamos tarde, así que yo no te quiero trazar más, solo quiero hacer una ayuda hoy día para ti. Por supuesto. Ya. Vamos, Luma. ¿Qué es esto, perdón? Esto se llama chuspa. ¿Chuspa? Y nosotros le ponemos la hoja de coca para masticarla, para agradecer, porque igual la hoja de coca para nosotros es importante, pues que a veces no tenemos nuestra comida, vamos masticando nomás ahí, le metemos a la boca y se mantiene ahí. No, no. Como energía. ¿Puedo? Por supuesto. Permiso. ¿Y qué es lo que está haciendo aquí Laili? Laili está juntando, ayudándonos a apoyar. Hay que ayudarle entonces, por mucha conversa. Salvar algo, no extrañar. Entonces todo esto, para nosotros esto fue nuestro principal alimento. Los Licarantay son una cultura que prenota en estos lugares 12.000 o 13.000 años de historia. Fuimos cazadores, recolectores, que hasta ahora se han conservado nuestras costumbres. Vamos siguiendo aquí un canal construido en las laderas del cerro. Ya se empieza a sentir el sonido del agua. Eso, a veces, ya nos la ponemos acá. Espera. ¿Por qué la ayuda mismo? Porque nosotros, antiguamente, hacíamos esto. Claro. Sí, así. Ese era tu tapatero, ¿lo sabéis? Debole. ¿A dónde? A seguir a buscar el agua, ¿dónde está el agua? Ah, ya. La ruta del agua. ¿A ver si la está poniendo? ¿Tita está abrazada? Dale con todo. ¡Estoy dándolo todo! Mira, tita, cuando ahora en enero, febrero, llueve, como estamos al lado del cerro, el canal se tapa de tierra. Ahí nos toca trabajar duro, para eso es lavada ahí. Fueron atrasadas, por demorarnos, 10 minutos, 10 minutos ya agua que otro señor ya le estaba sobrando en su terreno. Entonces, alguien ya nos envió el agua. Entonces, no alcanzamos a llegar donde había que ir a buscarlo. O sea, hay buen compañerismo aquí en la comunidad, ¿no? Por supuesto. Entonces, ahora, levantamos la primera compuerta, de arriba nos dieron el agua y ya está fluyendo para abajo. Sí, pero ahora hay que ir a cuidar el preio allá, porque puede rebalsar, entonces tenemos que rápido volver y llegar con el agua. Sigo un poco sacrificado, porque estáis dos horas sudando, ahí corre para allá, corre para acá, pero es bonito porque veis llegar el agua, regáis tu huerto y todo, entonces igual es sacrificio, pero no sé, yo todavía estoy joven. Es como que todavía tengo energía, como que me la puedo. Es muy valiosa el agua aquí. Si es que no les dieran esta agua tan organizada, no podrían regar y que todo esto estuviera verde. Esto es un pequeño pulmón verde que al final le hace muy bien a la humanidad. Al final todas las civilizaciones están a orillas de lo verde, porque necesitan sombra, porque baja la temperatura y se pueden desarrollar mejor la ganadería, la agricultura. Así que es bonito que todavía siga corriendo agua por aquí. A lo mejor no es el ciclo que a uno le gustaría, pero así es como funciona en San Pedro de Atacama. Vamos a seguir, pero nos toca el río abajo. A cuidar el agua. A cuidar el agua, se ha dicho. ¡Ya puesté! Aquí vamos siguiendo la verdadera ruta del agua. El regadío en los últimos cuatro años es como para mantener, mantener, seguir que la vida está. Y para eso, para demostrar que tu vida está, hay que luchar, pues hay que seguir. Y eso es el regadío, mojar tu tierra, sembrar y cosechar tus frutos. Y ya antiguamente, tú en tu comunidad de Coyo, ¿podías tomar esta agüita de regadío? Claro, esta agua se tomaba y la filtrábamos con el soplo, con la peca de la tuna. Oye, es muy interesante esto que antiguamente en la comunidad que vivía la isla, tenían que con este mismo tuna, tener que decantar el agua para poder tomarla. Hoy en día eso ya es casi imposible, se sigue haciendo en algunos ayú, en algunas comunidades. La mayoría tiene agua potable y como viste, usa el aljide. Ya, ya desconfíais de esta agua del río. ¿Por qué? Ya no es como antes, porque la gente, sí, posiciones, el ser humano también se feca, sucia el agua, contaminan. Entonces, antes nosotros no cualquiera, como era la madrugada, tenías que agarrar el agua. También agradecer, porque nosotros nos agradecimos todos los días, ¡ay, qué rico una ducha! Que lo llegamos y lo hacemos nomás. Y antes no, poder agradecer. Porque es el espíritu del agua. Si tú quieres el espíritu del agua que permanezca, tienes que ser agradecida. Es un bonito conocimiento el que estoy aquí adquiriendo, estoy entendiendo esta cosmovisión del agua como un espíritu y que aquí se valora y se agradece. Llega el agua y hay que aprovecharla. Y así está haciéndolo nuestra amiga que se nos desapareció. Sí, ¿a dónde anda? Igual me gustaría invitarles a ustedes a hacer una ceremonia del agua. Deme la mano. Voy a aceptarle la invitación a su ceremonia. Claro. Vamos a ayudar a la Esther a terminar aquí la labor y después vamos a ir a esta ceremonia para seguir aprendiendo como una esponjita que absorbe el agua, estoy yo de todos estos conocimientos de nuestro recurso hídrico. Vamos a ayudar a la Esther. Me gusta ayudar. Me gusta ir a la siembra, trabajar duro, pero ya criar, eso me cuesta mucho. Yo siempre admiro a las personas que trabajan la tierra. ¿A dónde vas? Ven, ven, aporkad aquí. ¿Quieres aporkar? Es afirmar la chacra. Yo quiero aporkar, pues. Ya, aporka, aporka. Ahí. ¿Aporca y aporta? Porque está seca y han pasado 20 días. ¿Estoy haciéndolo bien? Sí, muy bien. Muy bien. Dale con todo, si no, ¿por qué? Ya, ahí vamos. La tierra es todo, porque parte de mi huerto tiene su historia, pero en general la tierra es la vida, va conectada con el agua. Mientras tengamos agua, va a haber vida. Esto se pasó, esto sí que ilumina todo. En medio de la chacra aparecen estas florcitas, que a uno le dan alegría, le dan vida, iluminan. ¿Por qué seguís aquí enlazada a la tierra? Volví, volví a la tierra, porque igual me fui. Tenía miedo, pensé que no se podría vivir sin trabajar. Entonces mi mamá me dijo, ven, que aquí va a conocer la verdadera felicidad. Y creo que es verdad. Pero hoy día sí que le estáis entregando amor a esta tierra, pues lágrimas y sudor, toda esa huerta está quedando aquí. Eso, pues, vamos a comer pera mejor. Yo la voy a abrazar, la voy a abrazar. Para que tenga un poquito de su sudor y de su lágrima también, que está aquí dejándole puro amor. Y vamos a endulzar la vida, vamos a comer pera. Vamos a comer pera. Ya. Yo quiero ser feliz, yo ya tengo a mi hijo grande, yo ya no me quiero forzar tanto. Tanto dinero ahora no necesita tanto dinero, necesita amor, cariño, que ya te acompañen. Entonces todas esas cosas, un conjunto de cosas, me hicieron a ver llevar una vida más simple. ¿A dónde te fuiste? Pero es que corrís mucho. ¿La saco? Sí, saca la agua. ¡Oh, se necesita fuerza! ¡Ya! ¡Sí! ¡Uhú! ¿A dónde te sigo? ¿A arriba? Sí. Desvío de agua con cuarto arriba. ¡Listo! Ahora, más largo. ¡Vamos! ¡Ciérralo con puertas! ¡Uh! ¡Firme! ¿Y ahora la colación? ¡Vamos a ver las pilas! Como ya descantó ahí, echámosle más agüita, pues sí tengo que aprovechar las dos horas y cuarto. ¿Y ahora? Al ladito, con fuerza mucho y grande. Muy bien. ¿Cómo lo estoy haciendo? Muy bien. Esto es granada. Estamos regando la granada. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos a ver las uvas! ¡Vamos a levantar! Yo ahora estoy, pero igual tuvieron mis hermanos todos atrás, chicos, trabajando en esto. Este era un bosque de chañares. Nosotros subíamos al cerro, portábamos a chañares, subíamos al cerro y limpiamos y logramos tener este huerto. Antes había más uvas aquí, pero ha cambiado porque igual hay que trabajar. Todo se pierde. Si dejas de hacer algo, lo importante es que se pierde. Ah, se levanta. Sí, aquí está. Aquí tenemos un... Un tope. Un tope. ¡Ahí empezó a salir el agua! ¡Buena! ¡Eso! ¡Me gané el desayuno! ¡Oh, está buena! El trabajo cumplido y seguimos. ¡Vito, Vito! ¿Qué es eso? Que sea en buena hora. Entonces, Lik, Lik, Alantay, Vito, Vito. Las amenazas aquí en San Pedro creo que somos nosotros mismos los seres humanos. Nosotros igual buscamos, sobrevivimos, necesitamos sobrevivir, buscar un beneficio, pero somos respetuosos porque somos cuidadosos, porque nacimos aquí. Sabemos lo que nos cuesta. El valor que le damos a la tierra, el valor que tiene significado del sol, el agua. Yo puedo decir que para nosotros el agua es vida. El agua es un espíritu y el agua nace todo en una familia. Por lo tanto, ellos nos crían la vida. Siempre nos describen el agua como vida, que para todas las personas significa eso. Hoy día nos contaron que el agua para esta cosmovisión, Lik, Alantay, para esta comunidad, significa un espíritu. Y eso es lo que hoy día vamos a ver. Entender el agua, nuestro recurso hídrico, como eso, como un espíritu, como algo mágico, como algo que hay que pedir permiso, hay que respetar y además agradecer. Y vamos a entrar aquí a una ceremonia que la verdad para mí es toda una sorpresa. Estoy entregada, estoy en paz, estoy en calma y totalmente lista para recibir toda esta sabiduría atacameña. Tienes que protegerte. Somos mujeres, hay que protegerse. Qué lindo, tienen todo aquí. ¿Por qué estamos aquí en esta posición mirando hacia allá? Nuestro cerro sagrado es el Likán Kabor. Y nosotros siempre miramos para hacer ceremonia al cerro. Es parte de nuestra divinidad. Justo veníamos con un día muy soleado, con mucho calor, y empieza la ceremonia y se tapa el cielo, se tapan los cerros y hacen que esta ceremonia sea aún más especial. Yo veo hasta las nubes un poquito grises, así como si fuera a llover en pleno verano. Vamos a ver si se da la magia también. De lluvia, sí. Voy a abrir esta ceremonia yo con esta agüita, que sea buena hora, agradecer esto y alcohol puro también. Pedir por que cada ruta del agua sea especial y para que las voces del agua, como ustedes, siempre abran su corazón y nos puedan aportar siempre un granito de arena, porque siempre tenemos tanto que aprender de las personas que tienen una historia, que tienen un corazón, que tienen experiencia. Que sea buena hora. Que sea Vito. Vito, Vito. Quiero pedir por estos jóvenes y que sus caminos sean bellos, como el agua, transparente, que fluyan, que lleguen donde ellos quieran llegar, sean lluvia, sean fuego, sean todo. Así que los mejores caminos para ustedes, chiquillos. Llueve, caen gotitas. Allá atrás está la inmensa manifestación del agua que pedimos. Está cayendo entre medio de las montañas sagradas. Qué mejor forma de terminar este día. Lo pedimos, lo decretamos y aquí está, aquí llegó. Hicimos la ceremonia, se puso a llover, porque el espíritu te menciona algo, se hace presencia. Nosotros nos conectamos y pedimos agua y cuando está lloviendo es un agradecimiento, o sea, se hizo realidad. Agradecer al gran espíritu que llega y se presenta. Vito, Vito. Vito, Vito. Vito, Vito. Que sea buena hora. Definitivamente San Pedro de Atacama es uno de los lugares de Chile donde más se habla del agua. Hay poca, es una realidad. Hoy es deber de todos los chilenos cuidar que lugares como estos no se sequen con la rapidez que estamos viendo. Como seres terrestres es muy común que tengamos una perspectiva centrada en la Tierra. Pero el planeta Tierra es un mundo acuático. Casi tres cuartas partes es agua, es elemento vital para nuestra existencia. Que las aguas de San Pedro y el altiplano chileno sigan siendo parte de los tesoros mejores guardados de nuestro país.